Estimados liderazgos, ¿qué ha sucedido el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es muy importante aclararlo, porque estamos viendo cómo hay una serie de inexactitudes o de plano mentiras en muchos medios que es sumamente importante aclarar. Miren, el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidos algunos artículos del Código Penal del Estado de Sinaloa. La litis, es decir, el asunto en discusión, era la cuestión de la penalización corporal por la cuestión del delito de aborto. Es decir, algunos artículos del Código que protegen la vida desde su inicio en el Estado de Coahuila que sostenían como parte de las sanciones pena corporal. Entonces, lo que ha decidido la mayoría del pleno de la Suprema Corte es que se invaliden estos artículos. Ahora bien, el alcance, por lo tanto, es a una legislación secundaria de un Estado de la República. Algunos de los ministros dejaron ver en sus participaciones del día de hoy una desmesura impresionante en cuanto a sus aspiraciones de querer convertir, como en el caso muy en específico, del presidente de la Suprema Corte en un derecho fundamental. Fíjense nada más, este presidente de la Corte quería y, por lo tanto, trató de impulsar a que se desproporcionase, se rebasara lo que era la litis y se fuera a lo que este hombre quería. Pero no le resultó, se quedó esto, por lo tanto, en la invalidez de algunos artículos de ese código. El presidente de la Suprema Corte quería que se eliminara del todo el tipo penal aborto, con lo cual quedaría ya despenalizado en ese Estado y eso no sucedió. Lo que pasó, insisto, es que se invalidaron artículos que prevían pena corporal por el delito del crimen del aborto. Fíjense, ¿cómo no hay que confiar mucho en los grandes medios? Pongamos un ejemplo. ¿Con qué sale el país? El país que, pues, tiene, obviamente, pues, detrás, pues, toda esta parte socialista de España, tratando de manejar toda una agenda contraria a la vida, a la familia y a las libertades fundamentales, desde hace muchas décadas, salen, hace un rato, diciendo que la Suprema Corte de México, y estoy citándolo, ha despenalizado el aborto tras una decisión histórica votada por unanimidad en el Pleno. Bueno, hay dos, no solo inexactitudes, sino mentiras. Ni se ha despenalizado el crimen del aborto en todo México, ni fue votado por unanimidad. Y después cita, como para corroborar su dicho, a el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Y, entre comillas, dice, a partir de ahora, no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal. Fíjense lo importante que es saber leer. Dice, en los supuestos considerados por este tribunal. ¿Cuáles son esos supuestos? Uno, el estado de Coahuila. Dos, una pena corporal. Entonces, se va de largo el país y empieza a decir que, pues, esto ya cambió todo. Fíjense. Termina diciendo, el tribunal, los ministros se han manifestado a favor de la despenalización del aborto en dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por el entonces Procurador General de la República en relación con las leyes de los estados de Coahuila y Sinaloa. Fíjense nada más, la mentira a todo lo que da, porque la Suprema Corte apenas resolvió el primero, que es Coahuila. Ni siquiera han iniciado la discusión del segundo, que es Sinaloa. Y distinguiendo, uno es un caso de unos artículos del código, que es legislación secundaria, que de todas maneras es terrible lo que ha hecho la Suprema Corte, no ha respetado lo que es el orden constitucional de ese estado, pero ni siquiera ha iniciado, porque se prevé que inicie el jueves próximo esta discusión, del estado de Sinaloa. Entonces, fíjense nada más cómo se puede mentir con una manera tan desparpajada en un periódico que se supone que sería como muy grandote y por grandote podríamos pensar serio. Pues no tiene nada de seriedad, no tiene nada de profesionalismo y lo que hay que ver es que apenas se dio esta resolución con respecto a este estado, sigue la cuestión de Sinaloa, que es de otra dimensión, de otro alcance y es muy importante que no bajemos la guardia. Si bien lo que hoy ha resuelto la Suprema Corte, a través de una muy complicada votación, porque cada uno de los ministros estaba votando, pues con una cuestión de distintos alcances, unos querían una invalidez parcial, otros querían una invalidez total, pero bueno, dentro de lo concurrente, la mayoría de los votos invalidó ciertos artículos y eso fue lo que quedó resuelto. Apenas va el tema de Sinaloa y después del tema de Sinaloa, la cuestión de la objeción de conciencia en el sector salud. Entonces, no hay que bajar la guardia, estemos muy atentos con todas las iniciativas que se van a estar dando en estos días y estemos muy, muy atentos en las redes sociales del Frente Nacional por la Familia, en las redes sociales de Iniciativa Ciudadana y todos los grupos que hacemos frente y hacemos sinergia para defender el derecho fundamental a la vida. Las barbaridades que dijeron hoy podrían repetirse para la cuestión de Sinaloa. Así que, alcemos la voz, sigamos.